Música Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa, invade mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me envías en carta Ven y dímelo cargar, que por papel no siento nada Ven tú y alargame la vida, ven tú y júrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú, porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Yo de veras, con más amor, ahora el hombre de tu vida Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Me vives chequeando a cada momento Y yo estoy haciendo malos pensamientos Y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu fiel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Tu fiel morena mamá y tu boquita de miel Me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!